El delegado de la Junta en Guadalajara hace balance de lo que han supuesto estos dos años con Emiliano García Page al frente del gobierno regional. Tiempo suficiente para afirmar que esta primera parte de mandato ha sido clave en el desarrollo de la región y provincia, sobre todo para terminar con aquello que más polémicas desató en la etapa del gobierno del Partido Popular. Se acabaron los recortes, se acabaron los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales. Sobre las medidas impulsadas por el presidente de Castilla-La Mancha destacan las que más preocupan a los ciudadanos, empleo, educación y sanidad. Hemos recuperado las políticas activas de empleo, un compromiso con alma y con corazón por la gente, por las personas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Proyectos con alma que comenzaron con la creación de las conocidas como oficinas antidesahucios. 156 familias han recibido una solución habitacional en estos dos años de gobierno, concretamente desde octubre de 2015 cuando se crearon estas oficinas de intermediación hipotecaria. Por lo que respecta a educación, en las aulas de la provincia tenemos 231 profesores más, aunque sí hay algo de lo que se sienten especialmente orgullosos es de las ayudas a las becas comedor. 1.423 beneficiarios de estas becas comedor hacen que este gobierno gestione con alma, con corazón, con espíritu. Un amplio balance de dos años de legislatura donde no pasan por alto los cambios en materia de sanidad. A principios de mes se presentaba el PEC-TAC que evitará desplazamientos para pruebas oncológicas. Una medida que junto a la reanudación de las obras del hospital son para el Ejecutivo Regional motivo de orgullo y señales de avance.